Y venir aquí a decir un plan de desarrollo, de proyectos, etcétera, etcétera, porque ciertamente en su momento nos reunimos aquí cinco martes para tratar de hacer una agenda consensuada, como se dijo en aquel momento, y no lo hicimos, sinceramente no lo hicimos. Se nos dijo cuando yo pensé que había un borrador de lo que se había comentado aquí, de que ciertamente yo quería corregir lo dicho por mi persona, lo dicho por mi persona en esas reuniones. Se nos dijo, por el señor presidente, si no me equivoco, que no era una agenda consensuada lo que estábamos haciendo aquí, sino simplemente que estábamos tratando asuntos importantes en temas generales. Y bueno, en ese entendido, valga la redundancia, entendí de que no era una agenda consensuada. Pero ciertamente yo no voy a venir aquí a decir planes de desarrollo, de fracciones, ni mucho menos, porque ahí están en internet el que las quiera leer. Yo en realidad lo que quiero, y mi compañera se va a dar unas palabras al respecto, es comprometernos con los administrados, con el municipio, en que nosotros como partido, como fracción liberacionista, vamos a atender puentes y no vamos a poner nudos. Y así se lo extender rápidamente al señor alcalde. De mí van a atender, de mi fracción van a tener siempre el aval en aquellos proyectos que sean en beneficio del cantón. No así cuando las cosas no sean transparentes para el municipio. Así que en lugar de dar aquí enumerar proyectos que yo pudiera proponer, que no es del recibo eso. O sea, lo que queremos es dar unas palabras al pueblo de nuestra gestión de hoy hasta de los cuatro años. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas. Buenas noches a la señora alcalde, a los señores y las señoras regidoras, a los síndicos y síndicas presentes, a los medios de comunicación y al público en general. Como ya lo dijo doña Silvia, nosotros queríamos dar como unas pequeñas palabras. Para nosotros siempre es importante retomar la parte histórica. Un ejemplo de estos es Winston Churchill, quien lideró su pueblo en las épocas más tumultuosas del siglo pasado. Churchill dijo que una persona hace lo que debe a pesar de las consecuencias personales, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones. Y eso es la base de la moral humana. Hoy evocamos las palabras del primer ministro inglés para indicar que en ese será el norte que seguirá nuestra gestión en este consejo municipal. Le damos gracias a Dios por implementarnos esta labor y le pedimos a él el discernimiento, dirección para hacer las cosas de la mejor manera posible, pensando siempre en el beneficio de la colectividad y el desarrollo de nuestra querida Grecia. Es por ello que buscaremos durante nuestra legislación, en este eje transversal, que rija nuestra función siempre sea la promoción de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. El pueblo de Grecia fue muy claro en los resultados de las elecciones pasadas municipales. El mandato es el diálogo entre todos y todas, coincidir para decidir, conversar para construir, dialogar para crecer. Y como integrantes de ese cuerpo deliberativo estaremos vigilantes para garantizar el adecuado curso de esta municipalidad y este consejo municipal. Eso sí, a través del diálogo y la apertura serán nuestros valores principales durante el transcurso de esta gestión. En un país que valora la solidaridad y la cooperación, el trabajo en equipo debe convertirse en la piedra angular para nuestro desarrollo. No podemos olvidar los valores costarricenses que nos identifican como pueblo. Esos valores son pilares fundamentales en nuestro camino hacia un cantón próspero y equitativo. Impulsar los derechos costarricenses de la paz, la solidaridad y el respeto por la diversidad nos guiará en la construcción de un cantón próspero y en armonía con sus habitantes y por supuesto con el entorno. Es por eso que hoy lanzamos el llamado a todas y todas para trabajar juntos y juntas, codo a codo, para hacer realidad el sueño de un desarrollo integral que refleje la mejor de nuestra identidad como costarricenses, como griegos y poder dejar a las futuras generaciones de este cantón un proceso que sea próspero, culto y seguro y ambientalmente sostenible. Por lo tanto, hacemos honor a nuestras raíces, unamos nuestros esfuerzos y trabajemos juntos y juntas en pro de un mejor futuro para todos y todas. Como bien lo dijo Henry Ford, juntarse es un comienzo, seguir juntos es un proceso y trabajar juntos es un éxito. Así que Dios nos bendiga a todos y todas en este proceso de gestión. Muchas gracias. Les quedan dos minutos, si quieren realizar más uso de la palabra. Sí, perfecto. La otra semana que volvemos a escuchar a la Comunidad Social Cristiana, que es la Comunidad Social Cristiana, que es ustedes.